Se nos dio una situación lamentable, en la madura, a las 11 de la noche aproximadamente, se identificó a un grupo del PRI movilizando expensas con el nuevo de Wilfrido y de Ernesto Muñoz, seguramente para coaccionar y comprar votos. Ahí están los hechos, están denunciados, se denunciaron en su oportunidad, gente voluntaria del partido que está trabajando, cuidando que no hagan estas trapacerías, los identificó por la central de Abasco. Llegaron, se denunció ante el Consejo Municipal del Bien y llegó el Consejo Municipal del Bien. Y lo preocupante es esto. Obviamente lo preocupante son las despensas. Claro que se está coaccionando el voto, se está pretendiendo coaccionar el voto, sin embargo lo más preocupante es que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y resulta que el país al revés, que los denunciantes fueron detenidos. Gentes, brigadas, voluntarios de acción nacional, que denunciaron los hechos flagrantes de violación a la normatividad, llegaron y fueron detenidos por la Dirección de Seguridad Pública del Estado. El denunciante, acusado. Y llevado a Barandilla y al Ministerio Público. Ahora resulta que nos tenemos que cuidar de los elementos de seguridad pública del Estado. Ahí están las fotos, ahí está la prueba documental, en la cual, ahí son las pocas despensas. Llegó la brigada de voluntarios que estamos vigilando, que no se viole la ley electoral, que no se coaccione el voto. Y el lamentable hecho es que la Dirección de Seguridad Pública del Estado, la Policía Estatal, determinó llevarse a los que denunciaron al Ministerio Público. Si así va a actuar el Gobierno del Estado, y además, con el antecedente de que no quiere instalar el grupo de coordinación operativa y la mesa de distensión, creo que es una mala señal. Yo simplemente mando un exhorto a las autoridades estatales. Lo hemos dicho, que estamos abonando para que el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Ministerio Público no intervengan en el proceso electoral. Y que no se le dé un uso faccioso a las fuerzas de seguridad públicas estatales, para que se haga una operación militante, más que de salvaguardar la seguridad de los michoacanos y de los electores. Las gráficas son muy fuentes, y ahí están los datos en el Ministerio Público, que se los llevaron. Salieron hasta las... Los hechos fueron a las 11 de la noche, y los militantes de Acción Nacional, salieron hasta las 6 de la mañana, entre ellos, en el Ministerio Público. La primera, soy abogado, efectivamente, y cuando se denuncia un hecho de esta naturaleza, en una acertada impartición de la justicia, lo que se tiene que hacer es que hay una presunción de la comisión de un delito. Por lo menos presunción porque hay ciertos elementos. Y lo que tienen que hacer las instancias de procuración de justicia es, a los presuntos responsables, consignarlos ante la autoridad competente que era el Ministerio Público, y el Ministerio Público, hacer las regulaciones previas, es decir, de dónde viene el recurso de las despensas, quién la manejaba, si hay un vínculo o no, y emitir un resolutivo, pero por lo menos una presunción. Pero lo preocupante es que los denunciantes fueron los que fueron posibilados. Yo lo que te pregunto es, ¿sobre qué sustentar? O sea, ¿es suficiente una camiseta y una gorra para determinar que eso era un mapacheo? ¿Es suficiente? A lo mejor, como un abogado, si hay una presunción, hay un indicio fuerte, sin que lo podamos afirmar, pero para eso están las instancias. Una vez que hay una acusión cara, tal vez con mil despensas en una camioneta, con publicidad de un partido político, en pleno proceso electoral, a las once de la noche, pues bueno, pues si tiene pacto, nada como pacto, tiene cola de pacto, y dice papá, no sé qué sea, pero hay que analizarlo, igual es un ornito rico, pero me equivoqué.